hola hola cómo están mis amigos bueno el día de hoy me encuentro aquí realizando una nueva técnica ancestral seguramente ustedes ya aprendieron cómo se siembra agua hoy día les voy a enseñar cómo sembrar tierra si así como lo están escuchando cómo sembrar tierra esta técnica ancestral fue enseñada de generación en generación por mis abuelos lo primero que tenemos que hacer es cavar un hoyo en la tierra muy cerca del río como ustedes pueden ver aquí atrás tengo el río ya para que esto funcione el método de sembrar tierra tienen que tener el río cerca o algo donde pasa un riachuelo o un estero entonces es lo primero que debemos tener seguir seguidamente vamos a hacer un agujero cerca del río y aquí estamos haciendo el hueco ya lo llevo bastante avanzado para lo que es la siembra de tierra una vez que tenemos hecho el hueco hay que proceder a echarle un ingrediente que todos tenemos en nuestra casa esto prácticamente hay en todas las casas del mundo saben que tenemos que echarle sal hay que pasar la sal vamos a echarle sal un poquito nomás ustedes le echan sal se preguntarán por qué la sal bueno mis ancestros decían que se echa sal porque porque la sal viene del mar y entonces esta al venir del mar jala el agua y al jalar el agua hará que toda esta sección de tierra se pierda o se la lleve entonces qué va a pasar que esta parte se va a ir el río se la va a llevar el estero el riachuelo se la va a llevar y va a dar nacimiento a que a otra porción de tierra entonces prácticamente estamos sembrando tierra para ya finalizar esto hay que echar un ingrediente también esencial que es a lo que estamos llamando aquí que es el agua tienen que echarle un tachito así si ustedes no tienen la medida pero exactamente son seis litros cinco litros de agua que tienen que echar hasta que el agua se vaya consumiendo toda por eso tiene que ser un poco grande no tenemos que dejar que el agua se riegue el agua no tiene que regarse hay que esperar que solita se vaya consumiendo hay que esperar que se consume se vaya absorbiendo se va absorbiendo y vamos echando otro poquito ya saben son seis litros de agua estamos esperando que se consuma ya para pasearle todo no puedes permitir que se riegue es muy importante eso la verdad que estas técnicas centrales a mí me sorprende la verdad que me hayan estado llenos de tantos conocimientos y esta es la técnica revelada para que ustedes puedan sembrar tierra que pasamos aquí hemos llamado al agua y como está cerca el río hemos llamado a que el agua venga y se lleve este paso de tierra a llevarse este pedazo de tierra van a hacer otro nuevo esto era muy aplicado por nuestros abuelos cuando por ejemplo ellos vivían uno de una ribera de un río el otro del otro lado entonces ellos estaban con una constante lucha de de un lado sembrando tierra del otro lado también entonces eso hacía que el caudal del río se mantuviera es un secreto que mis abuelos me acaban de revelar en verdad yo me quedé impresionado al saber esto porque para mí guau como como la ciencia de ellos como ellos pudieron descubrir que a través de estos métodos pues ellos podrían mantener el cauce del río bueno sin más que decirle yo me despido mis amigos chao chao bendición